En Salamanca, el conjunto de los operadores jurídicos vienen reivindicando la creación de nuevas unidades. En concreto, un sexto magistrado para la audiencia provincial, la creación de un juzgado de lo social que afronte el colapso por mor de la crisis que tienen ahora mismo el juzgado de lo social 1 y 2 de la provincia de Salamanca, la dedicación exclusiva del juzgado de instrucción 3 a las labores de violencia de género que ahora tiene con carácter mixto y también, en consonancia con ello, la creación de un nuevo juzgado de instrucción, es decir, el que sería el quinto y, finalmente, la dedicación exclusiva del juzgado de primera instancia número 4 al juzgado o a su estricto carácter mercantil. ¡Gracias!